Y en los deportes, el Real Madrid volvió a ganar y suma ya 18 victorias consecutivas. Mar Arsenio. Sí, el Real Madrid de Carlo Ancelotti iguala por tanto las 18 victorias seguidas del Barça de Fran Rijkaard ayer en el Santiago Bernabéu 3-0 al Celta de Vigo. Y los tres goles fueron del mismo hombre, del portugués Cristiano Ronaldo, que suma ya 23 tripletes en la Liga Española. Ronaldo quiere batir todos los récords este año. Es el pichichi destacado de la Liga con 23 goles y con los tres de anoche supera ya la barrera de los 200 en Liga.